El día de hoy, durante la mañana y parte de la tarde, se realizó la evaluación en campo en el sitio donde se da el deslizamiento en el sector de Arancibia, particularmente el barrio Corazón de Jesús. En este lugar, un deslizamiento de aproximadamente dos hectáreas en una zona sembrada de café afecta parcialmente un camino y muy cerca de una vivienda, la cual ha sido desocupada por recomendación que hemos dado, en tanto las condiciones del tiempo tiendan a mejorar. Se está monitoreando y se considera la posibilidad de un represamiento parcial del río Aranjuez. Sin embargo, en este momento las posibilidades son bien bajas. Aún así, se va a mantener un seguimiento a este sector y por aquello de que se dé algún problema, aguas abajo principalmente, aunque no hay infraestructura directamente comprometida en este momento. Por otro lado, las lluvias que se han presentado durante la tarde han generado un total de siete incidentes, principalmente en la zona de Cartago y Oreamuno y unos pocos menos en la zona de Punta Arenas y la parte oeste del Valle Central. Hay que recordar que todavía parte de la tarde y noche las lluvias se van a seguir presentando, por lo tanto todavía hay potencial riesgo o peligro para las personas que habitan en zonas de alto riesgo. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene el estado de alerta amarillo para la zona norte de Costa Rica y verde para el resto del país. La Comisión Nacional de Emergencias